La realidad es loco moro, si se apaga dale luz Por tirano se merece que lo jueguen en la cruz Suenan tiros en La Habana, pero es mejor no ocurrir Si te arrancan los carteles, no te vayas a ofender La, 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 la Venden vida descartable para el nabo que no te vayas Que seguro que la compra, pa decir que estuvo aquí Vayan curando la gota, porque viene a lo mejor Vayan pelando la seda, que la vela ya llegó La, 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 la No más, corrupción en la tierra No más, ir a alguien en el cielo No más, más ansia de colores No más, intereses ajeno No más, sí Los pueblos de alma viril, saltan sangrientas etapas, se recorporan en chapas, los mártires del Brasil, las piedras, a su cubil, los hombres hacia la aurora, la ley no libertadora ni se rinde ni se aplasta, ni cuando se grita basta, ni la plaza de la obra. Venden vida descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra pa' decir que estuvo aquí, vayan sudando la gota porque viene a lo mejor, vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La, 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 la. No más, corrupción en la tierra, no más, iranía en el cielo, no más, pasanza de colores, no más, interés en esa que no. Gracias por ver el video.